La verdad que me siento muy contenta, feliz de estar aquí. Creo que es un gran reto, sabía que venir aquí era una gran responsabilidad y bueno, ya que estoy aquí, ya que veo todo cerca, pues la verdad que son muchas emociones, pero me siento también muy tranquila de que he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí. Bueno, yo soy una persona muy trabajadora dentro del campo, me gusta vivir al máximo el fútbol, soy delantera, entonces obviamente me gusta meter goles, pero también dentro del campo creo que soy una persona muy centrada, me gusta esperar mis oportunidades, siempre ser positiva en que puedo marcar, en que puedo ayudar al equipo y bueno, siempre pienso en ayudar al equipo, en esforzarme y si llegan los goles, pues qué mejor que a los delanteros siempre nos ayudan. Creo que yo le puedo aportar primero mi personalidad dentro del campo, que como te digo es de esforzarme, de trabajar siempre y también sé que puedo aportar mucho juego, ofensivamente goles, asistencias y bueno, a seguir en esa senda de victorias, que sabemos que el Atlético de Madrid cada año busca más y en lo personal yo también soy una persona muy ambiciosa que busca siempre mejorar. Pues yo le diría a toda esa afición que se den esa oportunidad de conocerme, creo que no les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto, a ganarme su cariño y quiero hacerlo desde el primer día que pise el campo y desde mis primeros entrenamientos, así que decirles que bueno, espero que me reciban con los brazos abiertos y ojalá que duremos muchos años aquí. ¡Au Paleta! ¡Gracias! ¡Gracias!